... Mediodía te informa, nos encontramos con Laura Acevedon y con el abogado de los padres de esta escolar que murió tras ingerir pastillas en su colegio de independencia. Laura, ¿qué novedades tenemos? No escucho nada. Así es, Eli, nos encontramos todavía en los exteriores del hospital Cayetano Heredia. A la espera, todavía la fiscal, han pasado cerca de nueve horas desde el fallecimiento, desde el lamentable fallecimiento de esta menor, tan solo 11 años. Y hace unos minutos salió el papá también a indicarnos que sigue esperando al fiscal para que pueda autorizar el movimiento hacia la morgue de Lima. Ahora, mencionarte también que más temprano se mostraron los resultados, se le hicieron cerca de 10 análisis, donde la mayoría de ellos sería negativo, exceptuando uno, una sustancia, que es la benzodiazepina. Y vamos a conversar también con el abogado, abogado penalista Mario Arribas, que nos estaba detallando durante la mañana algunos temas de este, bueno, lamentable suceso, ¿no? Donde la menor ha terminado perdiendo la vida. Una prueba de que no está funcionando es que la llevan a la niña a una posta, y en la posta ni siquiera la atiende porque no tiene CIS. Entonces, ahí había otro delito de encubrimiento también de exposición de personas en peligro, cuatro años de cárcel, también por el lado de la posta. Si hubieran tenido un protocolo, un sine qua non, un sine qua non, hubieran venido directo, mira, factor determinante es el tiempo. Hubieran traído acá, quizás estuviera con vida, porque, ¿sabes? No soy médico, pero algo con tiempo se puede hacer. No hubo, porque en su colegio, señorita Electora, no existe un protocolo, el ABC, charlas, concientizaciones, no hay nada. Doctor, para finalizar, ustedes evidentemente van a ser un honor con esta denuncia, con su colegio, la defensa legal de la familia. ¿Qué procedimiento penal o legal procedería hacia el centro educativo? Homicidio culposo. Homicidio culposo contra los que resulten responsables y también el delito de ocultamiento real contra la administración de justicia también, que son cuatro años de cárcel, son ocho, son doce años de pena privativa y libertad. Y solamente cuentan cuatro para pedir prisión preventiva. Así que alguien tiene que ir preso, porque esto viene sucediendo reiterativamente hace poco en un nido. Un auxiliar no le pudo dar la mandarina y falleció. Igualito, le llevaron una poste, en la poste perdieron tiempo, ya morada, la llamaron cuando dice que estaba vomitando, mentira, estaba ya fallecida. Esa es una burla para la familia. No tiene un ABC, no tiene un protocolo. Por favor, a la respuesta. Primero, tiene que tener, todo el personal tiene que tener charlas, respuestas inmediatas, ABC, requisitos sine qua non, o sea, sin el cual no, para acciones rápidas, porque acá, y finalizo diciendo, factor, tiempo es determinante. Estaría viva mi patrocinador. ¿Cuál es la situación de los familiares? ¿Se ha podido conversar con usted? ¿Y qué es lo que está exigiendo la familia por este caso? Justicia. Y lo primero que exigen es las cámaras, porque a mi ministro no le quisieron dar las cámaras. Dijeron que no había. Y después yo dije, no puede ser, sí hay, acá hay cámaras. Los que no funcionan, que este tiene punto ciego, no esta cuando gira no ve, que solamente enfoca las puertas. Son articulaciones legales que no resisten el más mínimo análisis jurídico. Sería tendiente ahí su responsabilidad, señora directora. Yo no le creo nada, no le creo nada. ¿A quién le sería tratado el cuerpo de la menor a la morgue? Con propiedad de respuesta. Cuando estamos en espera del fiscal para que levante el cadáver, para llevarlo a la morgue, para sacar dos documentos de la inhumación, porque no se puede quemar una investigación que está en curso, y un certificado de necrosia. Necrosia, las razones por qué él le había fallecido. Después, en 20 días salen las dos o tres hojas completas, exhaustivas, pero al principio tenemos eso para poder hacer los trámites del velorio y del entierro. ¿Ya? Eso es. Ahora, sí, lo que quisiera es hacer justicia, por favor, y que no oculten los medios probatorios, por favor, porque sin acervo probatorio se archiva, porque dice el Ministerio Público que sí, pues, no hay esos objetivos. Mira, desgraciadamente no debería decirlo, pero hay policías que son suavizadores, hay policías que son archivadores, y hay jueces que son prevaricadores, y todo ese espíritu de cuerpo coayuba a lo que estamos viendo, que a cada rato usted... alguien tiene que ir preso por primera vez para que desalentar... ¿Para qué? Para desalentar estas conductas aberrantes y si más niños sigan sufriendo. En el caso concreto, mi patrocinante, me gastro a toda la asociación en su conjunto que se ve alterada por estas aberrantes conductas. Abogado, estamos en vivo para 24 horas, mediodía. Hay varias versiones sobre este caso, indicaban que aquí en el colegio también funcionaba una cochera. Una cochera, sí. Las drogas no entran, o maravillas no entran, están ahí con la gente de Malvivir. Esa gente de Malvivir duerme ahí, sabe Dios, es obscena, sabe Dios que harán de ahí las drogas. La gente de Malvivir no viene, pues, a director, no tiene directorio adentro, ¿no? Gente de Malvivir, gente de Malvivir, pues... Pero usted ha indicado también sobre el tema de las cámaras de seguridad. Claro, las cámaras de seguridad se las negaron a mi patrocinado. Y nosotros hemos hecho presión, a la presión ya no pudieron negar. Dijeron, no, que no gira, que punto ciego, que enfoca la puerta. Serían articulaciones de defensa que no resisten el más mínimo análisis jurídico. Serían tendientes, señorita directora, de haber su responsabilidad. Yo le escuché decir que usted es la más interesada en que le abraza la luz. No parece, pues, no parece, pues, porque no entrega los documentos fílmicos, que es la prueba plena. Por eso es que un gobierno se cayó por un video, y ese video lo queremos. Queremos las cámaras exteriores. Sí, Eli, contigo. Que llama la atención que las autoridades de ese colegio no quieran colaborar con las cámaras de seguridad, con toda la información pertinente, porque en este caso hay un dato interesante. Aparentemente, según la información que hemos podido recopilar, esta niña que fallece de 11 años estaba con una compañera que decidió no tomarse esta pastilla, pero ella sí se la habría ingerido. Se tiene el testimonio de esta muchachita. Yo escucho las cámaras, pues, porque ahí está la cámara, salió la compañera. Pero ustedes se han comunicado con los padres. Va a hablar por sí solo. Ahora, si la verdad sale a la luz, perfecto. La verdad. El código del niño adolescente dice bien claro que la verdad se puede extraer un menor de A con el requisito de una persona mayor a su lado. Entonces, se hace, se llega a la verdad. Toda investigación es la búsqueda de la verdad. Si la verdad se puede obtener con un menor de A, sí se puede. El fiscal lo puede interrogar en presencia del instructor. Doctora Rivas. Doctor, le voy a conectar al retorno para que pueda escuchar las interrogantes de nuestra conductora. Doctora Rivas, muy buenas tardes. Le saluda Eli Jutronich. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Tenemos muchas interrogantes porque dentro de este caso se habla de una niña que estaba con la menor que falleció, que no quiso tomarse esta pastilla, pero que sería una testigo determinante. ¿Ustedes han hablado con los padres de esta menor para entender más el contexto de este caso? No, no lo he entendido. O sea, hay mucho rebote. Sí, hay que... A ver, me puede dar un poquito más. Bien, tenemos un problema. Doctora Rivas, me escucha ahora. Lo que quisiera que... No, sí, lo que quisiera que... Laura, si le puedes trasladar la pregunta. Que vocalice un poquito más. Bueno, no, vamos a conectar bien el retorno porque hay un problema con el retorno, por favor. Sí, sí. Ok, doctora Rivas, ¿me escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí le escucho. Correcto. Vocalizando, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor. Queremos entender más sobre este caso porque la niña que falleció estaba acompañada de una compañera, según la información preliminar que tenemos. ¿Ustedes han podido hablar con los padres de esta menor para entender el contexto de cómo ocurrieron los hechos? No se pudo en ese momento porque hubo un bolondrón. Todas las padres de familia querían tomar el local y que no funcionara el colegio porque no era la primera vez. Este caso que nos usume es la gota que derramó el vaso. Hay muchas irregularidades que... Ahorita ellas, ahorita están indignadas. Y dijeron, no, no, que se cierre el colegio porque en realidad hoy es esta niña, mañana es la mía. Y en esos momentos era imposible. Había un caos en ese momento cuando estuvimos. Era imposible. Con eso le respondo con propiedad, señorita. Doctora Rivas, y en términos jurídicos y legales, ¿quién debería hacerse responsable de la situación de que estén vendiendo, suministrando este tipo de drogas? Porque una benzodiazepina es un elemento que se vende con receta médica. Y aquí en el resultado del laboratorio sale que esta muchachita de 11 años da positivo a esta sustancia. ¿A quién ustedes, en términos legales, van a responsabilizar? ¿Al colegio a algunas personas implicadas en la venta de este estupefaciente? Cuéntenos. Bueno, exterior también es un delito expender sin receta médica. Pero yo me quedo con el colegio porque el colegio tiene que entregar las cámaras. ¿Quién? Si ponen las cámaras del patio, ¿qué persona le dio, quién le indujo? En los exteriores también y en los aulas. ¿Por qué no entregan las cámaras completas? Ahí va a tener la respuesta que me está diciendo. Y contra los que resulten responsables por homicidio culposo. Y también por ocultamiento real contra la Administración de Justicia a cuatro años. Doctora Rivas. Alguien tiene que ir preso. Por supuesto, esto merece... No pasa nada. Que se tomen responsabilidades. Y lo que llama la atención es que no quieran brindar las cámaras de seguridad. ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa? Que algo no les beneficia. Ellas quieren una justicia selectiva. A este no, a este sí. Desgraciadamente siempre las sogas se rompen en el lado más débil. ¿A quién estarían cubriendo? De repente sale, entrega las cámaras donde duerme todas esas personas de mal vivir, con actos obscenos, pueden haber violaciones a niños. Que entreguen esas cámaras que no les conviene. De repente sale a alguien que no le conviene, no le beneficia, no le prospera. Entonces esas cámaras no le entrega o parcializadas las cámaras. ¿Dónde dice que no hay cámaras rotundamente? Pues dice que sí, pero parcializadas. Es que esa acusación puede ser muy grave. Quiero entender más de lo que usted está mencionando. ¿Hay un espacio vulnerable del colegio donde ingresan personas de mal vivir? Por favor, quiero entender. En el patio la alquilan como cochera, es denuncia de todititos, entrevista a todos los padres de familia, alquilan para cocheras y duerme gente de mal vivir. ¿Y usted presume que ellos han vendido estas pastillas? ¿Usted presume que ellos han vendido estas pastillas? Bueno, en derecho nada se descarta, nada va saliendo cuando se va analizando acusiosamente. Ok, doctora Rivas. Y Laura Cevedo, nuestra compañera. Ellos que entreguen las cámaras nada más, ahí estaría cometiendo delito. Nos decía... Ahora, permítame decirle también... Sí, por favor, adelante. A ver, dígame. No, no, acá hay un delito también de exposición de personas en peligro. ¿Cómo puede ser que la lleven a una posta y pierdan tiempo? El factor determinante es el tiempo. Han podido salvarle la vida. ¿Eso demuestra qué? Que no hay un protocolo de respuesta inmediata del colegio. No tienen cursos, concientizaciones, charlas para el ABC, el sinecuano, o sea, el sinecuano para actuar. La llevan a la posta, la posta se tiene tiempo, que por el CIS, que el administrativo y ya. No, totalmente de acuerdo. Ellos deben tener un protocolo de emergencia, cómo actuar ante una situación de estas características, porque cada segundo cuenta. Ahora, doctora Rivas, Laura nos comentaba, han pasado cerca de nueve horas desde el fallecimiento de esta niña de 11 años y aún no llega el fiscal o la fiscal de turno. ¿Qué está ocurriendo? Estamos esperando que venga el fiscal al levantamiento del cadáver, que lo hace con un acta con apoyo de la Fuerza Pública de la Policía Nacional para llevarlo a la morgue central de Lima para todo lo que le dije. Estamos en espera de eso. Mi patrocinado está adentro y yo lo voy a encontrar cuando él salga. Doctora Rivas, ¿cómo se encuentran los padres de esta menor, sus patrocinados? Patrocinados, sabemos que están viviendo momentos muy difíciles. Destrozados, destrozados, destrozados. Es comprensible, destrozados. Era su única hija. Y esta niñita, esta niñita te cuento, que estaba ilusionada porque iba a tener un hermanito. Estaba, esta chiquita estaba, pero totalmente, es un angelito que se ha perdido y seguirá sucediendo si no cambian los protocolos de los colegios, que hagan lo que tienen que ser, respuestas inmediatas, protocolos sine qua non, que hagan charlas, que concientizan. Por supuesto. Desde el director, los maestros, los auxiliares, todos tienen que pasar por cursos, como son en países de avanzada. Y estar implicados. Solamente está pasando en este país. ¿Qué pensará? Permítame decirle una cosa. Dígame. ¿Qué estará pensando el mundo de nosotros? Que acá somos trogloditas, cavernarios y arcaicos. Eso no sucede en países de avanzada. Todo apunta a que nosotros vamos a llegar a estos países de avanzada. Que lo copien, que copien esos modelos extranjeros, americano, español. Y lo que dice usted tiene mucho sentido porque hace un mes reportamos aquí en 24 horas el caso de un colegio en el Agustino donde habría ocurrido lo mismo. Los niños salieron en camillas, perdieron el conocimiento. Es decir, es una problemática que está pasando en los colegios del Perú. Y no podemos eximirnos de responsabilidades. Porque aquí todos tenemos que poner de nuestra parte para generar campañas y conciencia a los niños que están en formación, que son vulnerables. Ahora, abogado, en relación al cuerpo de esta pequeñita, los padres quieren que regresen sus restos mortales a Venezuela. ¿Tienen los recursos? ¿Van a salir ya los padres? ¿Cómo lo van a ejecutar? No tienen recursos. Son venezolanos lindos que vienen acá a la actividad económica del país, pero son humildes. No tienen los medios, en realidad. No tienen. Y acá yo exhorto a todas las personas de buen corazón que se solidaricen. Eli, están acercando... Causas mil, los obrará por la causa... Si yo estoy haciendo cosas de caridad, ¿por qué no lo puede esa institución? Están pidiendo que ingrese el abogado. Los papás están pidiendo que ingrese el abogado. Se han apersonado ya a la puerta. Laura. A ver, papá y la mamá ya van a ingresar. Tienen que dejarnos. Si podemos conversar con los padres para que nos digan dónde podemos ayudar. No han salido, solo han llamado al abogado, Eli. Y por la reja no podríamos intentar saber algún número de ayuda porque tenemos conocimiento que quieren repatriar los restos de su hijita de 11 años a Venezuela, que son personas que trabajan del día a día. Queremos ver de qué manera podríamos colaborar y tener una plataforma para que nuestros televidentes sepan también cómo hacerlo. Hacerle las consultas. A ver si se puede. Estamos en los exteriores del hospital Cayetano. Ya el abogado y el papá están juntos. Están conversando a ver si podemos entablar un diálogo porque el objetivo es apoyarlos. Están viviendo momentos muy críticos, muy difíciles. El examen ha arrojado que su hijita falleció por benzodiazepinas, que ingirió en el colegio. Una niña de 11 años, 11 añitos, que perdió la vida y una situación que conmociona a un país porque es una realidad. En los colegios, los niños están tomando estos medicamentos restringidos. Laura, a ver si podemos hablar con el padre de familia, por favor. Le voy a dar el número de Yape, ¿ya? 943-468-913. Repita, por favor. Repito. 943-468-913. Duralfis Aguilar. 943-468... Sí, celular. Yape, Yape. Ese es el número de Yape. Laura, ¿cuántos niños necesitan para...? 943-468-913. Yuralvi Aguilar. Correcto. No se sabe, no se sabe. No se sabe. Bien, ahí está brindando un teléfono de ayuda al padre, porque el propósito es trasladar los restos mortales de esta niña de 11 años a su natal, Venezuela. Laura, si te puede compartir alguna información adicional, el padre de esta niña. Lo que le salga de su corazón, a todo. Lo que salga de su corazón. Ya, y también necesito que no digan en las redes sociales ni en la prensa pública. Ya, pues de afuera voy a decirle eso. ¿Va a salir? ¿Va a salir en...? Ok. ¿Vamos a salir en orden también nosotros? Sí, va a salir a hablar con los medios de comunicación, el padre de esta niña junto con su abogado, señora Rivas. El hecho de que no existe, es una maquina de espalda, totalmente espalda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo que es indignado, le estoy diciendo. Y le estoy diciendo... Vamos a ponerlo para este lado, este lado, este lado. ¿Qué está poniendo, Laura? ¿Nos puedes relatar, por favor? ¿Qué fue? Lo escuchamos. ¿Cuál es la aclaración? Ya, la aclaración que quiero es que lo que pasa es que esto no es ningún reto, que lo que se está viendo. Porque están diciendo en la voz pública que es un reto que hay en el colegio. No es ningún reto, es una amenaza que se está haciendo en este preciso momento. Ya se ha visto varias veces, voy a ir a repito. Se ha visto varias veces. Y exclusivamente el día lunes fue que le ingresaron a la niña. Y pasó este caso hoy miércoles a las 4 y 45 de la madrugada, fue que falleció. Ya no hay vuelta atrás. Pero lo que yo digo es que esto no es ningún reto que lo que está haciendo. ¿Qué crees como padre? ¿Y cómo fue entonces? ¿Le había comentado algo, alguna amenaza por parte de sus compañeros? Nada de eso, nada de eso. No había ningún bullying, ninguna amenaza, ni nada por el estilo. Lo que queremos es evidencia y justicia para la niña. Eso es todo. ¿Cómo era la comunicación con tu hija? ¿Te comentó algo? ¿Venía alegre del colegio? Todos los días venía alegre del colegio. Todos los santos días, de lunes a viernes venía del colegio. A ella no le gustaba faltar al colegio. Si había algún bullying, ella lo tenía que comentar. Pero no, no había ningún tipo de bullying. ¿Y sospechan qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? En todo caso, ¿qué es lo que piensas preliminarmente que habría pasado con tu pequeña? Lo que se está viendo es una investigación. Una investigación para saber. Y también le pido también al Ministerio Público y también al Ministerio de Salud que nos apoye también. En el sentido de que se haga la investigación más rápido. Y también lograr sacar a la niña de allá adentro. Porque no la ha podido sacar. Mira la obra que es. Dicen que viene fiscalización, que se va a hacer cargo. De las 8 me están dando esa noche y nada. No ha llegado ninguna fiscalización aquí. Necesito que venga inmediatamente a retirarla. El fiscal de turno. Han pasado 9 horas. ¿Qué le dirías a la directora? Exacto. Que hasta el momento parece que no quiere dar las cámaras. ¿Qué le dirías a la directora sobre este tema? No, pues la directora se hace cargo de entregarle a la cámara la fiscalización. Pero si quiero una investigación a largo plazo. ¿El colegio se ha comunicado contigo? ¿Ha entregado o no ha entregado? No, a nosotros no ha entregado la cámara. Dicen que fiscalización la ha entregado a la cámara. ¿Y ustedes no querían mostrar? No, no. ¿El colegio se ha comunicado contigo? Sí, en este momento la institución nos dio un apoyo. Nos dio un apoyo y hay fotos y también hay evidencia. Que nos entregó un porcentaje también de la ayuda. Que eso lo tenemos recomendado. Pero también necesito más apoyo porque es un gasto más que se va a generar en este preciso momento. ¿Tú lograste como padre recorrer el colegio? Dicen que adentro había cocheras donde... Sí, había cocheras. Eso sí que no lo tengo entendido. Pero sí había cocheras. Todas las noches. Entonces la gente está pidiendo justicia. ¿Dónde está la plata de la cochera? ¿Dónde está la plata que hay en ese preciso momento? Laura, pregúntale si ha hablado con los padres de las amigas de la niña. ¿Has podido conversar con los padres de las amiguitas de tu menor? Porque hay menores que dicen que también habrían querido eso. Ya, disculpa. ¿Has podido conversar con los padres de las niñas que estuvo con tu hija? Ya, no te entiendo lo que estás diciendo. ¿Has podido conversar con los papás? ¿Si se ha podido comunicar con ellos? Eso es lo que también es claro. Hay la mamá de una niña que estaba con la mejor amiga de Génesis. Estaba con ella y se negó en tomar la pastilla. No sé en qué habría pasado, que por qué Génesis la tomó. En ese caso sí tendría que una investigación. La cámara, pues, en el momento de que ella ingresó la pastilla o se fue amenazada o fue agarrada a la fuerza. Todo eso también lo vamos a saber. ¿Quién se la dio? ¿La menor entonces? La menor de sexto grado, supuestamente, lo que dicen. ¿Tiene un caso anteriormente también en ese momento? ¿Sabes si está relacionado con el caso? No, 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 no. No tengo información sobre eso, pero sí sabía que había un caso hace un mes que ingresó una sola pastilla nomás. Pero la niña me ingresó dos. Se dice que hay un hueco donde querían droga dentro del colegio. ¿Sabes algo sobre el sistema? No, no, nada de eso. Nada de eso sí. Nada de eso sí. ¿El número de ayuda podrías repetir, por favor? Ya, ya se lo voy a decir el número de ayuda. Sí, 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 ya se lo voy a invitar, dame un segundito que ya está. Ya se lo vamos a dar el número de ayuda. ¿Qué están las autoridades? Ya, un segundo. Ya, le repito el número. 943-468-913. Yuralvis Aguilar. Le repito, 943-468-913. Yuralvis Aguilar. Ese es el número de la ayuda del YAPE. Laura, ¿qué plan tienen los padres respecto a los restos mortales de la niña? Porque eso sí, nosotros queremos cremarla porque la queremos llevar a nuestro país. Claro, es un caso muy delicado. Pero primero, está en el proceso de investigación. ¿Lo más lindo de tu hija que recuerda Dios? Mucho, mucho que eso no se podría contar delante de la cámara. ¿No tenías acceso ya a las cámaras? ¿No tenía respuesta por parte del material de acción? No, no, no. No tenía acceso a la cámara. Todavía no tenía acceso. ¿Para ti, puntualmente, quiénes son los responsables de la muerte de tu hija? ¿Cuáles son los responsables de la muerte de tu hija? Ay Dios, bueno. Los responsables... Hay que ver las cámaras, pues. Hay que ver las cámaras para ver quién... ¿Para qué? ¿Con respecto a la relación de plan docente, directora, profesora, usted, para ti? Bueno, para mí, para mí... ¿Ellos son responsables de la muerte de tu hija? Claro, fue dentro de la institución. Claro que tiene que ser responsable. ¿Van a denunciarlos porque es delito? Exactamente. ¿Por qué delitos van a denunciarlos a ellos? Puede ser un caso de domicilio, todo. Cuando demuestra la investigación, puede ser que sea domicilio. ¿Cuál es el último pedido de las autoridades? Tienen que hacerse todas las investigaciones. ¿Cuál es el último pedido que harías? Yo necesito que la autoridad se haga cargo también de la investigación. Y, bueno, con más respeto que tengo que decirle, disculpa, tengo que ir, pero si quiere puede hablar con mi abogado, que él sabe todo. ¿Vas a hacer el pedido para que la fiscal se expersone de una vez? Han pasado nueve horas. ¿Qué? ¿Han pasado nueve horas? Sí, claro, porque lo que pasa es que son sus tasas que hay que asumirlas allá adentro también. ¿Sabes cómo es? ¿La fiscal no ha llegado? No, 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 eso es lo que sí quiero, que venga la fiscal, porque se han demorado mucho, demasiado. ¿Van a denunciar a la directora si no entregamos? ¿Es lo mínimo que lleguen rápido? Vamos a ver, todo depende de la investigación, porque ya dice que se la entregó, fue a fiscalización. Pero queremos una investigación que salga al aire, pues profunda también. Quiero saber, mira, está pasando esto, quiero información. No me han dado nada todavía. Yo, con respecto al resultado del examen, ¿qué dijo el examen de la prueba de análisis con respecto a la...? No, arrogó el de, arrogó negativo sobre la cocaína y la éxtasis, arrogó negativo. Pero sí había arrogado positivo, es una pastilla que se... Exactamente, eso es un calmante muy fuerte para la niña, pues un calmante que dice en los laboratorios que en una sola pastilla puede ser que la duerma, normal, pero no sabemos cuándo va a despertar. Pero se tomó dos, y para una niña de 11 años se le reventó el cerebro, por eso que ahí anda bien el derrame cerebral. Laura, ¿se sabe si la niña tenía algún mal congénito? Confirmado, confirmado, eso hay que verlo. Un aneurisma, tal vez. Todo lo que dice en el caso, en el examen puede decir que se tomó la pastilla, pero no te puede decir ni dos, ni tres, ni cuatro. Vamos a ver, consultar, ¿te habían indicado que tu menor tenía algún mal congénito? ¿O era una niña sana? No, era una niña sana. Nada, cuando sí nos llamaron, pero no consecutivamente nos llamaron cuando ella sí tenía que sí malestar, esos virus que están dando, su alergia y eso, nos llamaban al profesor así, la vamos a retirar, la retiramos. Yo iba al colega, la iba a retirar, normal. En este caso fue diferente, pues, que se sentía mal, eso entonces otra cosa, se sentía mal, bueno, ya voy a buscarla. No, pero está en la posta, o sea, ¿qué información me está dando? Ya algo peligroso, no, que estaba vomitando, más no, que estaba convulsionando, pero sí estaba convulsionando en el preciso momento de la pastilla, ingerirla. Después cuando nos llamaron, ya estaba aquí otra vez en la posta, o sea, estábamos de aquí para allá para acá, ¿entiendes? Y directamente cuando llegamos ya estaba en UCI. ¿No fueron claros en un inicio entonces? ¿Cómo? ¿No fueron claros en un inicio? No, no, o sea, porque me imagino de los nervios a eso, pero eso sí quiero que se haga justicia, todo eso, y necesito, verdad, el apoyo. Y hay una farsa alarma también de que supuestamente van a bombardear el colegio, otros padres, familias de las niñas, que están supuestamente en Colombia, no, nada, eso es falso. Él está en contacto, o sea, la familia también está en contacto conmigo, todo está tranquilo, todo está generalizando, pero todo está bien, todo está marchando bien, es una farsa alarma, ¿no? Bien, Laura, muchas gracias por la información. Cuando llegue la fiscalía, retomamos el contacto contigo desde los exteriores del Hospital Cayetano Heredia, donde hemos hablado con el padre de familia. Hay un número de ayuda para apoyar a estos padres que han perdido a su pequeña hija de 11 años y que la quieren llevar a su país natal, a Venezuela. Cualquier novedad, Laura, nos informas de inmediato. Muchas gracias.